Melky, héroe del partido en el día de hoy con esa línea, el desfil, ¿cómo te sientes? No, hay que darle gracias a Dios por todo, yo no fui el único héroe, tremendo el pincheo que tuvo ahí, la buena defensa, Bonifacio, Julio, yo creo que todos cumplimos un granito de arroyo y eso es lo importante de ganar aquí. Aquí no tenemos héroes, aquí hay 24 héroes para ganar esto y eso es lo que queremos, conseguir la victoria y la conseguimos gracias a papá Dios. ¿Cómo se siente el dogado de cara al próximo partido, a la segunda ronda? No, seguir con el mismo objetivo, nosotros lo que queremos es victoria, todos los días conseguirla con el favor de Dios y yo digo que nosotros tenemos un buen equipo, buen estado y yo creo que eso es lo importante, la unión que hace la fuerza y lo más importante es darle la gracia a Dios por todo. ¿Alguna dedicatoria de esta victoria hoy a México? No, siempre agradecido de papá Dios y la República Dominicana que nos están apoyando y los muchachos, la entrega que tiene cada uno de los muchachos aquí, eso es lo más importante. Gracias.